El pasado viernes amanecimos con este incendio, un incendio en una cochera que destruyó totalmente 26 autobuses que estaban allí. Esas son las imágenes de aquella madrugada, aquella mañana, y los propietarios de estos buses lo han perdido absolutamente todo. Muchos de ellos incluso tenían, habían pedido un préstamo, que ni siquiera lo han terminado de pagar para poder comprar estas unidades y están realmente desesperados. Fiorella Martínez con el último minuto. Buenas noches Marisol, efectivamente y como bien mencionas, no solamente eran víctimas de la extorsión por parte de organizaciones criminales que querían lucrar con el esfuerzo de trabajadores, choferes, conductores e incluso de las familias de estas personas. Sino que además se registró un incendio al interior del colegio Virgen Medalla Milagrosa aquí en Independencia, que hizo que estas unidades queden inservibles, convertidas en chatarra. ¿Cuál es el pedido ahora de estas empresas de transporte? Porque al interior había la empresa de transporte, buses, la empresa de transporte Corazón de Jesús, AIDE y también algunas unidades particulares. Buenas noches. ¿Cuál es el pedido? ¿Qué se sabe hasta el momento? ¿Qué están haciendo las autoridades a raíz de este caso? Ninguna autoridad se comunica con nosotros, no se comunica el alcalde, no se comunica el ministro de Educación, ya que esto ha ocurrido dentro de una institución educativa. No se comunica nuestra presidenta, la señora Dina Boluarte. Por favor, como representante de todo el pueblo peruano, por favor que nos ayuden. Estas personas necesitan comer, necesitan llevar el pan de cada día para sus hijos. ¿Cuál es el pedido puntual de usted? El pedido puntual es que nuestra presidenta, por favor, los congresistas de la República, dieron nuevas leyes fuertes para este terrorismo urbano que estamos viviendo. Y también que nos apoye en el tema de que nos dé un bono, un préstamo, no sé, para poder siquiera sacar un carro de segunda y poder seguir trabajando. Nuestras familias están sin comer hace mucho tiempo, señorita. Justo, efectivamente nos comentan el tema del trabajo, ¿no? Ustedes vivían de lo que ganaban al día, vivían también incluso del salario que les podía pagar tal vez la empresa de transporte. ¿Cómo están haciendo en estos cinco días? ¿Cómo están sustentando sus ingresos o sus gastos? No podemos ni trabajar todavía, señorita. Todavía estamos viendo acá, tratar de ver cómo mover, cómo sacar alguna pieza, algo que haya quedado del vehículo. Bueno, claro, bueno, yo en mi caso, con las justas buenas he podido rescatar una rueda y una biotrofía, pero más, todo está añico. Claro, y son ventas mínimas, Marisol, pero también queremos hacer un llamado, en todo caso, a los dirigentes de estas empresas, ¿no? Porque cuál es también la función que tienen todos ellos. ¿Hay alguna comunicación con... Marisol, te escuchamos. Sí, ellos han recibido, han seguido recibiendo amenazas de extorsionadores. ¿Fiorela? Sí, lo comunicamos aquí. Justo iba por ese lado, Marisol, del dirigente, ¿no? Porque ellos habían recibido extorsiones desde hace más de un año. Sucedió este incendio, pero ustedes siguen siendo víctimas de esas organizaciones criminales. ¿Qué se sabe de su dirigente? Buenas noches. Sí, hasta el momento, el dirigente para con nosotros, que somos los damnificados, no se ha pronunciado nada. Lo único que ha dicho es que es responsabilidad nuestra. Nosotros hemos sido pagando por más de un año una cuota, lo cual en un cierto tiempo se le ha dado al mismo dirigente mediante las personas que trabajaban para él. Le hemos hecho llegar. Nosotros siempre hemos, por cuidar la integridad de nosotros, de nuestra familia, de las personas que trabajan con nosotros, hemos sido cumplidos, hemos pagado todo por nuestro bien. Y para que nos hagan esto, señorita, no es justo. Lo que ahora nosotros buscamos es el apoyo, la ayuda de alguna persona, de algún ministro, de la presidenta, que alguien venga acá a dar la cara y nos pueda dar la mano, señorita. Nada es gratis en esta vida. Queremos al menos que nos brinde algún apoyo de bancario, un préstamo bancario, algún bono que nos ayude nuevamente a poder... Para que ellos puedan tomar sus actividades. Marisol, hoy también en Chiclayo se realizó, exacto, un Consejo de Seguridad Ciudadana, ¿no? Ella y el Premier, Gustavo Adriancen, acompañados de otros ministros, también mencionaron algunas acciones puntuales que, sinceramente, no sabemos si van a solucionar el problema que ahora tiene esta empresa de transportes y también los transportistas en general en nuestra capital. Pero vamos a escuchar cuáles fueron estos puntos que ha mencionado. Tres mil millones de soles para la construcción de nuevos penales a nivel nacional y, además, por supuesto, para la reactivación de las obras que en ese rubro se encuentran paralizadas. Que se van a proveer de los recursos necesarios para brindar equipamiento a los efectivos de nuestra Policía Nacional del Perú y también para el Cuerpo General de Bomberos. El envío de remesas al exterior. Queremos saber cuál es su origen, de dónde proviene, si provienen de fuente ilícita o no. Sabemos de qué gran cantidad de dinero puede ser proveniente de actos ilícitos y es menester en consecuencia intervenir para que esta situación no continúe. Este es un pedido urgente de estos transportistas, de estos choferes que perdieron todas sus unidades en ese incendio. Ellos se ganan, se ganaban la vida, honestamente, con su herramienta de trabajo, que eran estos buses. ¿Y ahora qué? No solamente tenían que pagar los extorsionadores, no solamente tenían que pagar los créditos, el préstamo que pidieron para tener estas unidades y ahora no tienen absolutamente nada. Ojalá que alguna autoridad, no es cierto, escuche el llamado urgente y dramático de estos transportistas. Gracias, Fiorella, por esta información de Último Minuto desde Independencia. Los vecinos de La Perla y Bellavista están cansados y con miedo por los últimos hechos criminales.